Estamos en Repelón supervisando las obras de mejoramiento y optimización de los distritos de riego. Estamos prácticamente en el inicio del distrito de riego. Allá al final se ve el embalse del Guájaro, esto es el canal de aducción por donde ingresa el agua. Se maneja aquí con una estación de bombeo. Tenemos dos bombas que es para el canal inferior y tenemos tres bombas para el canal superior. Con estas inversiones que estamos haciendo aquí en Casa Bomba, vamos a garantizar que los canales, tanto inferior como superior, tengan agua 24 horas 7 días a la semana. De tal forma que los diferentes cultivos puedan llenar sus reservorios con total tranquilidad, que es lo que va a alimentar los sistemas de riego y lo que va a garantizar que los cultivos sean altamente productivos. Ahora estamos en la dársena superior del distrito de riego donde se almacena el agua y luego empieza a circular por este canal superior. Aquí estamos haciendo unas inversiones porque se presentaban fugas de agua. Se estaban drenando y en la medida que estamos impermeabilizándolos y resolviendo esas situaciones, vamos a garantizar que el agua no se pierda. Vamos a tener ahorro en el costo del agua, pero lo más importante, el agua va a poder llegar con buena presión hasta la caseta 12, donde estuvimos visitando el cultivo de palma. Con agua ponemos el campo a toda marcha.